Música Pues hoy le damos el nombre de una calle a los rumberos se lo merecen más de 50 años paseando el nombre de Santa Cruz de nuestro carneval por todo el mundo por las calles de Santa Cruz pero también por muchos sitios en todo el mundo llevando el nombre de nuestra ciudad fueron los pioneros y llevan más de 50 años por nosotros tantos y tantos componentes que han sido carnavaleros que han salido del carnaval que han ensayado horas y horas al frente de esta comparsa se merecen que en Santa Cruz haya una calle con el nombre de los rumberos Pues buenas tardes aquí para nosotros es un orgullo el poder celebrar el día de hoy el nombre de una calle en el barrio de la salud de calle de los rumberos una merecidísima calle a una comparsa que lleva muchísimos años en el carnaval y que nos ha representado por todo lo alto en todos los carnavales nosotros enhorabuena a los rumberos y enhorabuena a toda la ciudad de Santa Cruz que tiene la calle que se merece Sí, la verdad que es un orgullo pero no solo para los rumberos de este año sino para todos los rumberos para toda la gente que ha pasado por los rumberos es un orgullo y un placer que se hayan acordado de la comparsa de los rumberos gracias Bueno, desde luego no podía perderme esta rotulación de la calle de los rumberos entre otras cosas por el cariño que les tengo nosotros hemos compartido viajes lo de mamá llévame a La Habana así su realidad cuando yo estaba en el gobierno de Canarias en la Viceconsejería de Migración y ellos fueron en ese viaje yo les tengo un cariño muy especial a esta comparsa a la decana, a la veterana y desde luego les deseo siempre lo mejor del mundo Muy buenas noches hoy día 14 por fin 14 de enero la comparsa veterana de nuestro carnaval los rumberos por fin van a tener una calle debo de confesar que yo también fui una rumbera igual que me viene de familia con de mi madre y de mi tío un besito y a disfrutar del carnaval para bailar el sol de a mí sobrar yo quiero ir para bailar el sol de a mí gracias